Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y este es Javier El Chicharito Hernández. Es un famoso futbolista mexicano que está atravesando por lo que se puede denominar como una mala racha. No logra ser titular en los equipos donde juega. Juega muy pocos minutos y cuando tiene la oportunidad de jugar le ocurre precisamente esto. La vida es un sinnúmero de malas rachas. La vida es como la bolsa. No ocurre de forma lineal, sino que ocurre con altibajos. Y recuerdo mi caso personal. Cuando fui contratado por fin en el año 2006 como agente bursátil, era un sueño cumplido, era algo por lo que yo había luchado, era tal como me lo había imaginado. Sin embargo, inmediatamente comencé a operar, inmediatamente comencé a trabajar como agente de bolsa, inmediatamente comencé a perder dinero. Cada vez que entraba al mercado perdía dinero y volvía a entrar al mercado y volvía a perder dinero. Volvía y lo intentaba y volvía a perder dinero. Perdí mucho dinero y apenas había comenzado a trabajar. Era nuevo en esa compañía. Observen que era un sueño hecho realidad, pero el comienzo fue muy duro. El comienzo fue terrible. El comienzo se convirtió en una pesadilla. Era algo que había soñado hacer. Era algo por lo cual había luchado. Y sin embargo, lo único que obtenía eran pérdidas. Lo único que obtenía era frustración. Y cuando yo veo al Chicharito Hernández observando el césped y lamentándose de su situación, lamentándose de su mala suerte, me recuerdo a mí mismo. Cuando yo empecé a obtener pérdidas, era nuevo en la oficina. Probablemente me iban a echar de esa oficina porque las pérdidas llegaron a ser muy grandes. Pensaba en qué mala suerte estaba teniendo. Pensaba en cómo este sueño se me estaba convirtiendo en una pesadilla. Y me lamentaba hacia mis adentros. Me lamentaba de lo que podría ocurrir si a mí me llegaban a echar. Probablemente nunca volvería a operar en bolsa. Probablemente nunca volvería a tener la oportunidad de trabajar como agente bursátil. Todos pasábamos por malas rachas. A mí me ocurrió, a Chicharito le está ocurriendo y a cualquier persona le puede y le va a ocurrir. Recuerdo que en el peor momento, recuerdo que cuando ya tenía muchas pérdidas acumuladas y en el peor momento de mi situación financiera, me ofrecieron un empleo como director financiero de un hospital en un pueblo lejano de la ciudad donde yo vivía en aquel momento. Era un cargo que me ofrecieron y que tenía una remuneración de aproximadamente 3 mil dólares. Yo estaba quebrado, tenía muchas deudas con los bancos y ahora había perdido mucho dinero en bolsa. Dinero que además no era mío, sino que era de la firma y que debía pagar. Por lo tanto, este ofrecimiento parecía ser la mejor solución a todos mis problemas. Sin embargo, yo quería ser agente de bolsa. Yo quería estar allí. Yo quería seguir cumpliendo ese sueño. Yo quería aprender. Porque entendía que era la forma en la cual podría cumplir mis sueños. Amaba invertir. Me había educado para invertir. Sabía en mis adentros que lo podría lograr, pero que tendría que superar primero este desafío. Tenía esta oportunidad laboral, pero yo sabía que si aceptaba ese cargo en ese hospital, nunca volvería a la bolsa. Nunca tendría la oportunidad, muy probablemente, de volver a invertir. Y de hecho, me hubiese perdido este camino fantástico que me condujo hasta el sitio en el cual estoy ahora mismo. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a cualquier persona que esté pasando por una mala racha, es que si en tu corazón, tú sientes que debes estar justamente allí donde ahora estás, a pesar de que no estás obteniendo los resultados, a pesar de los problemas, a pesar de los fracasos y a pesar de las dificultades, si en tu corazón, tú sientes que ese es el lugar donde tienes que estar, allí es donde te debes quedar. Debes luchar por quedarte justo en ese lugar. Pero vuelvo y lo repito, si en tu corazón, eso es lo que sientes. Porque aquí tengo que hacer la siguiente salvedad. Si lo único que tienes es problemas, si no tienes resultados y lo único que ganas son dificultades, pero además, te estás dedicando a una labor que odias, pues allí no hay nada más que hablar. Blanco es gallina lo pone y frito se come. Si estás en un trabajo que odias, no tienes los resultados y lo único que sacas o lo único que ganas son problemas, te tienes que ir. Yo solamente te digo, si en tu corazón sientes que este es el lugar donde debes estar, si esta es la labor, el trabajo o el proyecto en el que deseas estar, tienes que luchar por permanecer. Uno lo que tiene que entender es que las malas rachas siempre van a aparecer. Uno lo que debe entender es que la vida no se vive en línea recta. La vida se vive en la forma de zigzags, es decir, sucesivos altibajos, sucesivos movimientos hacia arriba y sucesivos movimientos hacia abajo. Lo importante es que te muevas en una dirección ascendente. Como ya sabemos que la vida se mueve a través de altibajos, nosotros no debemos cambiar el rumbo. Lo que sí nosotros tenemos que hacer en lo que debemos pensar y en lo que tenemos que reflexionar es en otro camino hacia el cual movernos hacia esa meta. Uno no tiene que cambiar las metas, no tenemos que cambiar los sueños, no tenemos que cambiar esa visión o ese objetivo que nos hemos propuesto alcanzar. Pero lo que sí podríamos plantearnos cambiar es el camino que podríamos recorrer. Es la senda que debemos o que podemos recorrer para lograr esa meta. Existe una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. Existen unos caminos que nos pueden llevar mucho más rápido, existen unos caminos que nos pueden llevar mucho más lento y por lo tanto recorrer de forma lenta o recorrer de forma rápida ese camino depende del vehículo que estemos o que vayamos a utilizar para recorrer ese camino. En lo que tienes que pensar, en lo que te tienes que esforzar es por encontrar el vehículo económico correcto para alcanzar tus metas. No cambies tus metas. Lo único que debes cambiar es el camino que vas a recorrer para llegar hacia ellas si el que actualmente no te está funcionando. Y cambiar el camino pasa por cambiar el vehículo. Y si tus metas son financieras, si tus metas son profesionales, probablemente lo que tendrás que cambiar es el vehículo económico. Cuando yo pasé por esta mala racha, yo replanteé la forma en la cual estaba asumiendo mi cargo y el rol que estaba desempeñando en la oficina. Lo que hice fue cambiar la forma en la cual iba a lograr esa meta. Pero yo me quedé allí firme. Si yo hubiese siquiera pensado en cambiar mi cargo, si yo hubiese siquiera pensado en aceptar ese puesto como director financiero, probablemente allí estaría todavía. Probablemente tendría estabilidad, pero probablemente también no estaría persiguiendo mis sueños. Probablemente no estaría persiguiendo mis propias metas. Y probablemente estaría bajo toneladas y toneladas y toneladas de papeles que tendría que revisar y que tendría que firmar. Muy probablemente no estaría viviendo la vida de mis sueños. La única forma en la cual podremos llegar a vivir la vida de nuestros sueños es luchando por nuestros sueños. Y la forma correcta de luchar por nuestros sueños es manteniéndonos firmes sobre nuestras metas. Pero por supuesto que sí deberemos reflexionar acerca del camino que deberíamos recorrer o el cambio que deberíamos hacer para lograr de forma más rápida y de una forma más eficiente nuestras metas. Te invito a luchar por tus metas. Te invito a mantenerte firme en tus metas. Pero te invito también a que te eduques para que encuentres el camino y, ¿por qué no?, el vehículo económico correcto para alcanzar tus metas, para lograr tus sueños y para cumplir tus objetivos. Muy bien, me despido. Soy Angelo Rico. Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experio Markets. Y seguirnos también a través de redes sociales como Facebook y como Twitter. Y además dejar tus comentarios acerca de los temas que te gustaría tratáramos en nuestro canal. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.